yo qué pasa aquí estamos nuevo de un vídeo de black cross 3 y pues nada con este vídeo he pensado en pues hacer un experimento experimento de pues ver este vídeo se agravar este vídeo de grabar este vídeo así tal cual en live y pues en un futuro podéis ver qué es lo que ha acontecido después de este vídeo o sea guardarlo tenerlo ahí en la nevera y pues subirlo después de x meses a ver qué tal pues eso cómo va el juego es decir si han cambiado pues muchas cosas del juego imagino que sí pero bueno y también pues si todavía estaré jugando pues al juego habla con ustedes o estaré pues a otras cosas o si estaré todavía subiendo vídeos o no lo que como habré cansado y habré dicho tanto por cuento así que nada también he visto que hemos saltado ahí el camuflaje este de nieve pero y a ver si me habré sacado la materia oscura o no me la habré sacado a ver qué tal así y los especialistas de héroes también que me acabo de fijar que me ha saltado ahí que tengo ya especialista listo así que nada estamos aquí en free for all con las pistolitas duales he puesto pistola dual pues duales pues simplemente pues yo sé para cambiar un poquillo así que nada free for all con pistolitas duales y en redwood la verdad que un mapa muy grande que no le vienen nada bien pistolas ni duales ni una sola así que nada porque es un mapa muy grande y tienes unos espacios muy abiertos y cuando encuentres con uno con un fusil asalto otro fusil pues te la al día así que nada por el momento vamos muy bien 3 a 5 mira este ahí purificado pecador así que nada pues eso vamos a hacer un experimento no sé si os gustará o no buscará o diréis pero qué coño de vídeo es este no así que nada da igual vamos a esperar aquí se me quite el color tomate tan típico de color útil no sé por qué se pone tan roja la pantalla bueno antiguo es color útil es que era brutal se ponía la pantalla súper roja no apenas veía cosas pero bueno no entiendo eso pero bueno por lo menos en este te deja ver la pantalla que es algo que se agradece a mirar así que nada no viene nadie estamos a punto ya de 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 ganar porque realmente no sé que el pasado los enemigos pero está trabajando mucho en verdad así que nada yo con la pistola pues me estoy moviendo muy rápido parte son niveles bajos no sé por qué me ha tocado hasta lo vi pero bueno me ha purificado hija puta bueno 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 respawn lo mejor de o sea el truco para jugar free for all es quedarse por un respawn y rushear es el respawn es simplemente eso tanto para free for all como para juego de armas o cualquier modo de estos de pusieron de apuestas como estaba en blanco 2 te quedas en un respawn rucheas y ya está así ha hecho siempre toda vez me caigo tío madre mía estamos a nueve bajas y me caigo ahí que digo que siempre se ha hecho así está desde toda la vida se ha hecho así sin nada vamos vamos que no me bajitas frescas rápidas y veremos a ver en un futuro si me río yo de este vídeo o no me río yo de este vídeo o qué pasa así que nada un bloque de radar y no vea peña me está disparando este que mate que mate que no he dado ni una ráfaga de juego ahí muérete coi ahí estamos y nos volerás ahí estás vamos 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 la verdad es que este purificador o este especialista está chetadisimo no sé si a lo mejor en un futuro lo cambiarán pero es que está chetadisimo esto tío ve o puta no había visto estaba ahí la puta esquina cabrón que este especialista está chetadisimo tío es que te sacas cualquier cosa con el puto fuego este de los cojones así que bueno dos bajitas por aquí escucha un silenciador vale nos queda uno nos queda de uno a la épica este que no lo ve no nos ha visto vamos vamos por él estoy oliendo aquí estoy viendo las huellas no corras no corras cobarde hostias que me ha tirado viene uno por detrás es cuando que cabrón no está esperando ahí porque seguramente el de las bueno vaya liada el de las espugas y esas que te deja el chico curado serían de él pero se la hemos liado así que nada como dicho no sabré o sea vamos a dejar este vídeo ahí la nevera y a saber cómo va el canal y todo el juego y todo así que nada soy de kirin muchas gracias rafael ses si quieren quemarse acérquense y y y y y y y y